Oye Martín, ¿es posible que tú tengas dos puestos, uno como inspector general de secundaria y otro como supervisor de tu nombre? Bueno, ahí te voy a decir que no es justo y es una mentira que yo tenga de esas puestos para pasar. ¿Tú apareces en los documentos de la Secretaría de Educación donde aparece tu nombre como inspector general de secundaria y así en otro como supervisor? Pues a lo mejor documento te bien propuesta que tengo tu nombre, pero yo no tengo ese tipo de puestos. Aclarando. ¿Entonces crees que hay un Martín Quintero Cameo? Pecticio, pues llamarlo así, porque yo nada más tengo un solo trabajo en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Ok. O sea, ¿cuál es tu plaza? Mi plaza de supervisor. ¿Supervisor? Sí. ¿Entonces no se te hace raro que aparezca en una lista de inspectores? Pues más que nada no, me hablo de supervisor de secundarias generales. ¿Inspector general de secundaria? Ahí no soy yo. Ahí sí, yo te digo, no soy yo y no soy yo porque no tengo ningún cheque que me llegue el nombre de ese tipo de cosas. ¿Entonces crees que alguien te haya metido en esa lista? Pues si alguien lo metió, lo suponemos con intención. Y si está en esa lista, pues yo te aseguro 100% que no se vea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.